Este es El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo, un programa de análisis, comentarios y discusiones sobre temas de actualidad tratados desde una perspectiva jurídica. Y ahora con ustedes, el doctor Carlos Gabordi. Bienvenidos a su programa El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo. Hoy en día la materia de la codificación civil está nuevamente en el aire. Y digo nuevamente porque en noviembre 29 de 1986 el gobierno del Estado de Tamaulipas, el Ejecutivo de Tamaulipas publicó un código civil, un código de procedimientos civiles que abrogaba el código anterior y que tras una brevísima vacatio legis, entraría en vigor prácticamente de inmediato. Poco más de un año después, el 22 de junio de 1988, es decir poco más o menos año y medio después de la entrada en vigor de este código de noviembre de 1986, el Ejecutivo del gobierno de Tamaulipas publicó un decreto por medio del cual la legislatura del Estado de Tamaulipas abrogaba el código procesal civil de noviembre de 1986 y volvía a poner en vigor el código procesal civil de 1960 con algunas adecuaciones significativas, pero que no modificaban en lo fundamental la estructura del código. Realmente durante ese año y medio, mi recuerdo de los eventos, porque yo en esa época litigaba muchísimo en el Estado de Tamaulipas, mi recuerdo de los eventos es que tanto el foro como los miembros del Poder Judicial estaban totalmente frustrados porque la experiencia con la nueva codificación que estuvo afortunadamente solo año y medio en vigor fue catastrófica. Este evento que ocurrió hace poco más o menos 35 años vuelve a cobrar vigencia a la luz del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. El problema de no aprender de la historia es que con frecuencia tendemos a repetirla. El tema es el costo en términos de los órganos jurisdiccionales y en términos de los justiciables es terrible. Así es que para conversar sobre este importante tema, sobre esta importante lección histórica, he invitado a una persona muy destacada que le tocó vivir en primera persona aquellos eventos. Me refiero al magistrado Armando Villanueva Mendoza. El magistrado Villanueva es un intelectual de primera línea y un jurista sumamente completo. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México y posteriormente obtuvo su maestría en Derecho Constitucional y su doctorado en Derecho por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Por si esto fuera poco, tiene estudios avanzados, un diplomado en estudios avanzados en Derecho Civil por la Universidad de Burgos en España y tiene también estudios a profundidad sobre impartición de justicia en la Escuela Judicial de Barcelona, España, donde pasó una larga temporada. Pensaría uno que el magistrado Villanueva es principalmente un académico de laboratorio, pero por su formación daría la impresión de que es así, pero la realidad la realidad de su vida no es esta. El magistrado Villanueva ha sido asesor del Ejecutivo de Tamaulipas y de algunos otros órganos del gobierno de Tamaulipas. Ha sido notario público, ha sido funcionario judicial, magistrado, ha sido director de la Facultad de Derecho y ahora es director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Tamaulipas. Así es que si su formación no fuera suficiente, su formación y experiencia profesional lo hacen ser una persona de lo más completo que yo conozco. Lo invité para conversar sobre este tema que a mí me tocó vivir como litigante y que a él le tocó vivir desde las entrañas del Poder Judicial. Magistrado, muchas gracias por haber aceptado la invitación para compartir conmigo estos micrófonos y me parece que esta lección histórica de Tamaulipas, una lección que implica reconocer, haber reconocido un error, me parece que es muy importante. Cuando uno lo cuenta habiendo sido litigante, parece nada más que una de esas anécdotas simpáticas que cuentan los viejitos, pero ya ha vivido desde adentro creo que es un poco diferente. Cuénteme qué fue lo que pasó en aquellos días, qué es lo que sucedió, qué es lo que llevó a este código, cuál fue la experiencia durante la implementación, qué me cuenta usted del Abacate Olegis, qué sucedió y qué fue lo que llevó a esta abrupta abrogación de la gran novedad legislativa. Bien, pues muy buenas tardes, muy buenos días según el momento en que estén viendo este programa y en realidad, bueno, pues agradecer la presentación que inmerecidamente hace don Carlos de mi persona. En realidad, pues ni soy magistrado, porque ya soy magistrado en retiro, ya estoy jubilado del Poder Judicial, soy profesor de tiempo completo y como siempre me defino, soy un profesor de Derecho, esa es exclusivamente mi función. Y bueno, con relación a este tema, sí tengo algo que expresar, porque efectivamente la vida me ha llevado a los diferentes momentos del desarrollo de la actividad profesional y en 1981, que fue cuando inició el gobierno del doctor Emilio Martínez Manotú, el 5 de febrero precisamente, pues me tocó acompañarlo como secretario auxiliar en principio y posteriormente al año y medio como secretario de servicios administrativos del gobierno del estado. Y el sexenio fue un sexenio realmente evolutivo. El doctor Emilio Martínez Manotú, pues había sido precandidato a la presidencia de la república, después había acompañado al que había sido su subalterno y que ahora era su jefe, el presidente José López Portillo como secretario de Salud. Y después dejó la Secretaría de Salud para venir como candidato del PRI a la gubernatura de Tamaulipas sin ningún contrincante y bueno, ganó sin mayor problema en esas campañas de antaño que duraban alrededor de nueve meses del año y que bueno, pues permitió que se empapara de las necesidades de un estado que pues su vocación era una vocación de carácter agrícola y pecuaria. Y de esa manera, bueno, pues empezó el gobierno y empezó el gobierno con grandes innovaciones, con mucha obra pública, con tratando de evolucionar en todos los aspectos y nos quedamos en el problema de la impartición de justicia. Y el doctor, pues que era un médico humano, pues le encomendó a su grupo de asesores en el tema legal, que era principalmente el secretario general de gobierno, que en ese entonces se disponía por el texto constitucional tamaulipeco que necesitaba ser abogado, todo era un requisito sine qua non, para que pues buscaran la forma de generar agilidad en los procesos. ¿Y que era quién en ese momento el secretario general de gobierno? El secretario general de gobierno en ese momento fue el licenciado Roberto Perales Meléndez, ya que en paz descanse, ¿no? Él había sido su procurador y después había sido secretario general de gobierno. Él había sido director jurídico en la Secretaría General de gobierno en un principio de esa época. Y bueno, pues al final de cuentas empezaron a trabajar sobre un proyecto de código, de código de procedimientos civiles que buscaba agilizar los procesos. La queja sobre la tortuosidad de esto pues era constante y todo mundo le comentaba al gobernador pues que el problema era la ley que teníamos. Y bueno, pues ante esa situación les pidió que se abocaran a generar esa nueva legislación, tanto a los propios magistrados del Supremo Tribunal de Justicia como a las áreas jurídicas pues lideradas por la Secretaría General de gobierno. Y en aquel entonces el Tribunal, el Supremo Tribunal, pues se acercó con don Fernando Flores García, que era un profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Universidad Iberoamericana, que era experto en el proceso civil y le encargaron que realizara un proyecto, un proyecto de código de procedimientos civiles que estaba por ahí. Pero por el otro lado, la Secretaría General de gobierno se apoyó en un distinguido jurista tamaulipeco de Tampico, el licenciado Enrique Luengas Piñeiro, que había sido rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y que, bueno, pues se encontraba en la ciudad de Tampico ejerciendo su profesión con toda libertad. Y ante eso, bueno, pues empezó él con las ideas progresistas de la justicia oral, de la evolución del derecho y tratar de darle celeridad a los procesos, que era el objetivo. Ante esa situación, bueno, pues el secretario fue avanzando y no es muy expedito el realizar un proyecto de esa magnitud. Terminaron el proyecto del licenciado Flores García, pero en un momento posterior. Y ya como la influencia política era superior de la Secretaría General de gobierno que la del propio tribunal, pues se adoptó el código Luengas, que no nada más fue la elaboración de un código de procedimientos civiles, sino fue también la elaboración del código civil de Tamaulipas. Estaba ya por concluir el sexenio, si tomamos en cuenta que las fechas son de 1986 y el sexenio concluyó el 5 de febrero del 87, pues prácticamente a toda velocidad concluyeron estos códigos y se promulgaron, digo, los aprobó la legislatura, se presentaron las iniciativas correspondientes, fueron aprobadas, se sancionaron, se promulgaron y se publicaron en el periódico oficial de la entidad. Y entraron en vigor prácticamente en forma inmediata. Y la situación que se dio, bueno, pues que el foro no ni siquiera tuvo la oportunidad de conocer. La aplicación del derecho sustantivo, pues no es tan trascendente como lo es la aplicación del derecho adjetivo. Y el foro principalmente y los mismos juzgadores, pues se enfrentaron al problema de aplicar una legislación novedosa que tenía audiencias, mucho de oralidad y audiencias esencialmente kilométricas. La inmediación ya se practicaba desde ese momento, pues tenía que estar ahí en esas audiencias que empezaban a las 10 de la mañana y acababan, si bien te iba a las 10 de la noche o a las 3 de la mañana, porque no se podían suspender según la propia referencia de la legislación. Entonces todo esto yo creo que generó mucha inconformidad. Si de por sí el ser humano es renuente a los cambios, ¿verdad? Pues los abogados del foro fueron mucho más, fueron mucho más y empezaron a generar ese tipo de comentarios. Es que debo hacer un comentario, porque después de haber visto tantos programas de televisión donde salen los abogados y litigan oralmente y toda esta cosa, pues queda uno convencido de las bondades. Pero en un país como México, esto que parece que se ve tan bonito en la tele, quizá no funcione tan bien en la realidad, porque la cantidad de nuevos asuntos diarios en todos los juzgados de un estado es abrumadora. Quizá usted tenga cifras, pero si entra para cuando uno se da cuenta a los dos, tres meses ya van en el asunto dos mil y pico. Y entonces cada juzgado, no en el estado en general. Y entonces, si uno requiere que el juez esté presente desde el principio hasta el fin en dos mil asuntos, pues yo quisiera saber de dónde va a sacar el tiempo, ¿verdad? Es solamente, perdónenme que haya hecho este paréntesis. Sí, no, no hay cuidado. En realidad tiene toda la razón. La situación en la justicia no es de esa bonanza que toda la ciudadanía de cualquier parte del mundo quisiera. Lamentablemente, y más en nuestro país, el número de jueces por habitantes es sumamente bajo. Y bueno, pues la conflictividad no es tan baja. Somos un poquito complicados en este tipo de relaciones humanas. Y todo, bueno, pues usualmente acaba en lo que son los tribunales. Y de esa forma, bueno, pues quizá el error, un error que se vio venir desde la promulgación y la publicación del Código Procesal, no tanto el Código Civil, que sigue siendo el mismo, el Código Civil del doctor Emilio Martínez Manotur, por referirle con un nombre, sigue siendo el Código Civil de Tamaulipas. Con modificaciones, claro, que la propia evolución de... Como cualquier documento legislativo, ¿verdad? En el caso del procedimiento civil, entra en vigor y se generan esas inconformidades, pero ya había cambiado el gobierno, ya estaba al frente del Ejecutivo Estatal, el ingeniero Américo Villarreal Guerra, papá de nuestro actual gobernador, del doctor Américo Villarreal Anaya. Y bueno, pues en ese momento se acercaron con el gobernador, que no había sido el promotor del Código, y le dijeron, ¿sabes qué?, preferimos regresar al Código que, según aludían los juristas, era muy bueno, y que, bueno, ameritaba quizá algunas adecuaciones. Y bueno, pues el gobernador los escuchó y generó esa iniciativa en donde se abrogaba el Código anterior y se ponía de nueva cuenta en funcionamiento el Código que, al parecer, refieren, fue elaborado por Eduardo Couture. Cuando menos en alguna de sus partes, seguramente con algunas tropicalizaciones que ya ve que generalmente hacen los propios legisladores o los que desarrollan la iniciativa. Y de esa manera, bueno, pues fue que ese Código de Martínez Mancú fue efímero. Estuvo realmente muy poco tiempo en funciones y después se restableció con las reformas o con las adecuaciones para esa nueva época el actual, el Código de Procedimientos Anterior, que sigue siendo el actual, ¿verdad?, el actual. Quizá también con algunas modificaciones en sus diversos dispositivos, pero bueno, al final de cuentas es el que ha operado. Claro, tiene algunas cuestiones que ya han sido superadas por la propia jurisprudencia y que, pues ahora con esta situación de que la materia procesal, civil y familiar pasó a la competencia del Congreso Federal, pues prácticamente estaba el legislador Tamaulipeco, igual que los legisladores de todos los estados, seguramente el problema fue igual, amarrado porque no podía hacer las adecuaciones a su legislación para, pues, no contravenir las propias disposiciones o interpretaciones de la Suprema Corte de Justicia. Y entonces los artículos ya declarados inconstitucionales seguían estando presentes en la legislación local. Entonces, de esa manera es como, pues, evolucionamos de una legislación, pues, que la propia sociedad había estimado como no suficiente para el desarrollo, pues, es adecuado de los negocios dentro de la comunidad tamaulipeca, migramos a uno que resultó ser demasiado avanzado, que trajo como consecuencia regresáramos al pasado, pero con un código adecuado. Un código que, en cuyas adecuaciones, pues, se consideraron la suficiencia, tan es así, que es el que sigue vigente, ¿no? Bueno, yo recuerdo que el Código Procesal Civil de Tamaulipas, antes de 1986, es decir, el anterior, el que está vigente ahorita, pero en su versión anterior a 1986, sí tenía algunas disposiciones que, francamente, merecían ser mejoradas. Por ejemplo, yo me acuerdo que había un artículo que decía que todos los escritos tenían que ser hechos en hoja tamaño oficio, a doble espacio, y bueno, pues, realmente, igual te regresaban las promociones, no te las aceptaban si no venían conforme a lo que decía el código. Y, pues, francamente, es una formalidad llevada al extremo. Pero eso no quiere decir que el código entero haya sido malo. Quería decir que tenía algunas cosas que debían ser superadas, ajustadas, etc. Si usted me permite, la cuestión de la federalización de la materia de procedimientos civiles y familiares para que el beneficio del público que nos escucha ocurre de una manera como tradicionalmente se hace en México, en lo oscurito, sin decirle mucho nada a mucha gente, con los legisladores que desafortunadamente no saben ni lo que están aprobando, nomás levantan la mano, aprueban las cosas hasta con faltas de ortografía. Pero el caso concreto es que en el estado de Coahuila y tengo entendido que también en el estado de Aguascalientes se necesitaban hacer unas reformas en materia procesal civil porque, como usted indica, los códigos están vivos, viven en los tribunales. Estos no son ejercicios académicos. Y total que aprueban las reformas, las publican y de inmediato la Corte las declara inconstitucionales porque ya esas facultades habían pasado a la federación. Fue realmente vergonzoso que los mismos diputados que habían aprobado la reforma constitucional, como no tenían ni idea de qué es lo que habían aprobado, aprobaron reformas a la legislación procesal. Pero ese es el estado en que guardan las cosas en México. En mi opinión, también esto es un atentado contra el federalismo. Pero yo le hago una pregunta. Le pregunto. ¿Es la misma realidad que la que se vive en el sur de Veracruz, que la que se vive en Tamaulipas, o en el norte de Chihuahua, o en Zacatecas, o en Oaxaca, o en Michoacán? ¿O en realidad son diferentes estados y tienen realidades distintas? Porque es una pregunta que uno se hace. Usualmente, cuando menos yo que he tenido la experiencia de conocer poderes judiciales, tanto del sur como del norte, o como del centro, esa agrupación a la que pertenecen los tribunales locales, que se llama la Comisión Nacional de Tribunales de Justicia, pues se ve efectivamente diferencia en todas estas zonas. Y eso es entendible. Si buscamos, por ejemplo, la justicia tamaulipeca, tiene diferentes zonas. Quizá sean muy similares las cuestiones de impartición en la frontera, en Molaredo, en Miguel Alemán, Reynosa, Río Bravo, Matamoros. Y en diferencia con el centro del estado o con Tampico, que tiene un alto índice de litigiosidad. En la ciudad de Tampico es donde más juzgados tenemos en Tamaulipas, tanto civiles como familiares, penales. En la frontera, generalmente, pues los asuntos que llegan se pueden arreglar, se pueden negociar. En Tampico, dicen los abogados, los litigantes de Tampico, que pelean hasta por un peso. Entonces, eso es común. En Victoria, bueno, pues un poco más el tema gubernamental y la segunda instancia. Generalmente, pues los abogados están como corresponsales de otros despachos. Y bueno, pues eso es como opera aquí en un estado la diversidad de asuntos, la diversidad de formas de conducirse en el ejercicio profesional, que si los comparamos con algunas otras zonas del país, pues tampoco vamos a poder competir con el tipo de asuntos que se dan, por ejemplo, en la ciudad de Monterrey o en la ciudad de Guadalajara o en Puebla. Quizá de la justicia del sur que en un momento dado pudiera tener un poquito más de similitud, cuando menos en los asuntos que se plantean, sería quizá la de Quintana Roo, pero una zona determinada que viene a ser toda esa zona de la zona turística Cancún-Rivera Maya, ¿no? Pero fuera de ahí, yo creo que la situación de los, de la propia organización de los tribunales es muy diferente a la que se tiene en el norte del país y son las ciudades que económicamente son, pues, de mayor envergadura, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que que aquí sí nos están tasando con una sola codificación pareja para todos, ¿verdad? Y entonces, pues, los, los estados tendrán que ir adecuando su normativa, su, su operatividad, más que su normativa, porque ya no tendrían competencia para ello, su operatividad para tratar de aplicar en la resolución de los problemas que se presenten de acuerdo a su, pues, ámbito social, a este código, a este nuevo código, a esta nueva codificación. Y por eso, bueno, quizá la conveniencia de que el foro, de que la academia, lo vaya, pues, haciendo el conocimiento de todo mundo criticando a lo mejor lo que haya que cambiar, porque al final de cuentas, siempre las disposiciones serán perfectibles y yo creo que los problemas empiezan cuando empieza la aplicación, ¿sí? Ahí es donde nos vamos a detectar y eso lo vimos con la ley de amparo, ¿verdad? La ley, la actual ley de amparo, que le llamaba nueva en su oportunidad, pues, casi de inmediato tuvo que generar reformas y luego otra vez reformas, ¿no? Entonces, yo creo que esto, pues, empezará, vamos a ver esta modalidad de un solo código, de un código único, que lo mismo sucedió con el código penal, código de procedimientos penales único, también ya tiene reformas y prácticamente, pues, es una codificación joven, ¿no? Es una codificación joven, pero sin que yo sea penalista, tengo entendido que ha tenido serios problemas en su implementación y que ha provocado gravísimos problemas en que no es posible proteger a la sociedad de los problemas de criminalidad que se han gestado a lo largo y ancho del país. Temo que con esta nueva codificación procesal civil pueda ocurrir lo mismo y el tema es que al final los que vienen pagándolo son los justiciables. Ahora, en este sentido, lo que yo alcanzo a comprender de lo que usted me dice y usted me corrige si voy, si estoy, tengo una visión equivocada. Tamaulipas tiene un solo código procesal, pero teniendo un solo código procesal se observan prácticas diferentes en Tampico, en Nuevo Laredo, en Matamoros, en Torreón, en propio Victoria, me imagino que lo mismo ocurrirá en el Mante, San Fernando, en todos los lugares donde haya juzgados. Pero, como al final es un Estado y tiene un solo poder judicial, esto permite que desde el punto de vista de práctica de los órganos jurisdiccionales se puedan tomar las medidas para que el solo código que hay para todo el Estado pueda funcionar adecuadamente para todo el Estado. Entiendo que esta situación que ocurre en Tamaulipas al expedirse el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles será lo mismo que ocurra, la misma legislación homologada para todo el país y cada Poder Judicial del Estado de los diferentes estados 32 que hay pues tendrán que hacer lo posible para ajustar sus prácticas judiciales dentro de la normativa que ofrezca ese código. ¿Es correcto lo que le digo o me equivoco? No, definitivo, definitivo. Yo creo que quedará ya a las propias estructuras jurisdiccionales a los consejos de la judicatura de cada una de las entidades federativas el tratar de ir allanando cualquier problema que se pueda presentar en la aplicación de estas disposiciones, claro, sin tocarlas porque al final de cuentas no tendrían competencia, pero sí el buscar la mejor manera de que sus órganos jurisdiccionales ya sean juzgados especiales, juzgados de primera instancia, juzgados menores para donde existan, en fin, a toda la estructura jurisdiccional para que reciban esta codificación de la mejor manera buscando solucionar los conflictos que se encargan de resolver todos los miembros del poder judicial. Porque entiendo que afortunadamente las leyes orgánicas de los poderes judiciales permanecen intocadas, es decir, que todavía cada estado de la república tiene la potestad de poder organizar su propio poder judicial conforme a sus propios criterios. ¿Esto es correcto? Sí, así es, y en el caso de las entidades federativas, la gran mayoría tienen en sus poderes judiciales facultades de iniciativa con la posibilidad de tocar todas aquellas legislaciones que involucran su organización, lo que no la Suprema Corte de Justicia o el Poder Judicial de la Federación. Entonces, bueno, pues los propios poderes judiciales vendrán a detectar los problemas en la aplicación para hacer las propuestas de solución. Pero tendrán que hacerlo, digamos, lateralmente, porque frontalmente no podrán hacerlo, porque el Código de Procedimientos Civiles pertenece, es una atribución exclusiva del Congreso Federal. Así es. Es decir, habrá que mandar a los legisladores y mandarles un regalito o hacerles un intercambio de alguna manera para que vayan a hacer su trabajo correctamente. Pues a lo mejor, a lo mejor, si se tratara de generar alguna reforma, pues siempre tendría la posibilidad de convencer a sus legisladores locales para que la legislatura motivada, motivara una iniciativa de reforma, que eso sí lo tiene la legislatura local, cuando menos así se ataca hacia el texto constitucional. Bueno, para que no me corresponda a mí el comentario, lo que le diría al público es que cada uno revise cómo anda la relación entre el Ejecutivo de su Estado y el Congreso de su Estado para ver qué tan viable pueden ser estas cosas. Me imagino que en algunos estados el Ejecutivo tendrá mayor control sobre el Congreso y se podrán hacer estas cosas y en algunos otros pues realmente será un poco más complicado. Pero en materia de ajustes a mí me da la impresión de que cuando uno trata de ajustar lateralmente una norma uno la puede tratar de estirar un poquito un poquito otro poquito pero llega un momento en que por más que le estires ya no da es decir que aquello requiere una reforma y tal la requiere que la práctica de los códigos de procedimientos civiles en todos los Estados ha sido que constantemente hay que estar reformándolas ¿qué opina usted de hasta dónde se pueden estirar las instituciones y en qué momento ya no se pueden estirar las instituciones? Porque esto que yo estoy diciendo es un análisis en abstracto pero a usted ya le ha tocado vivir de esto sí yo creo que pues la evolución de las instituciones tiene que ser pues una constante común no es tanto que estiremos a las instituciones sino que propongamos su modificación que propongamos su adecuación su reforma o su supresión según la digo siempre y cuando sea una institución que pueda ser suprimida no las básicas o las del núcleo intangible de la constitución sino que tenemos que buscar esa evolución porque pues al final de cuentas la sociedad es cambiante hoy lo vemos con todo este tema de la inteligencia artificial quizá el día de mañana tengamos juzgados que prácticamente apliquen o resuelvan con base en la inteligencia artificial como ya sucede en algunas entidades de la Unión Americana pero bueno pues yo creo que la intención será esa seguir evolucionando seguir buscando la mejor aplicación de la norma en el ánimo de alcanzar eso que se dijo hace muchísimos años poéticamente en la declaración de independencia de los Estados Unidos de América la búsqueda de la felicidad como objetivo del Estado búsqueda de la felicidad para su ciudadano para sus miembros del Estado bueno pues esta declaración con tanto contenido poético y filosófico realmente hoy continúa siendo una aspiración que se persigue todos los días por aquellos que persiguen y pretenden hacer una función de buen gobierno es decir con franqueza a la mayor parte de los gobernantes me da la impresión de que quieren lo mejor para su pueblo pero hablando particularmente sobre el tema de la tecnología ya que usted hace esta referencia a la inteligencia artificial a mí me parece que este es un ámbito que tradicionalmente había venido siendo regulado y bien regulado por algunos estados de la república y pésimamente por algunos otros entre los casos de éxito me parece que se debe mencionar de manera prominente el estado de Tamaulipas que tiene un tribunal electrónico que funciona muy bien no es por darle coba sino es por reconocer la realidad en el estado mande usted efectivamente creo que una de las cosas que pues de las cuales el poder judicial de Tamaulipas se puede vanagloriar es precisamente su tribunal electrónico que además bueno pues en mi época de participante en la Conatrib se le ofreció a todos los tribunales de la de similares hermanos de la república mexicana con los códigos fuentes abiertos para que ellos pudieran adecuarlos a las perspectivas y a las necesidades de sus entidades yo creo que el esfuerzo fue mucho no fue tan sencillo el ir convenciendo al foro para el uso de todas sus herramientas pero al final de cuentas se ha logrado y creo que todavía esta pandemia que recién concluimos pues se motivó más el uso de estas herramientas y que yo creo que quedaron que llegaron ya para quedarse ¿no? hoy vemos como en los procesos se siguen utilizando las audiencias virtuales cuando ya también pudiesen ser presenciales ¿no? entonces yo creo que esto va a seguir evolucionando y esperemos que el día de mañana pues la justicia en sí aproveche todas estas estos medios que son pues fundamentales para alcanzar una pues mayor efectividad en la impartición de justicia bueno yo recuerdo que en algún momento leí en las noticias y creo que estaba correcta la noticia que yo leí que en el estado de Tamaulipas si no me equivoco en Tampico por primera vez se había resuelto un asunto de divorcio de manera virtual cuando los dos cónyuges se encontraban en el extranjero pero fue posible identificarlos y aplicar la función jurisdiccional y disolver el matrimonio gracias a estas herramientas electrónicas en Nuevo León también hay una gran un gran tribunal virtual se llama en el caso nuestro y hay en otros casos también otros ejemplos que funcionan algunos mejor otros menor otros no también y hay algunos estados de la república incluyendo el de la capital que no han hecho absolutamente nada de nada pero bueno allá ese será problema del foro de la ciudad de México acá nosotros trataremos de seguir a la vanguardia en Nuevo León y en Tamaulipas el problema que el foro se plantea y se pregunta es si con este nuevo código de procedimientos civiles no le van a dar en la torre a todo lo que se ha trabajado en los últimos 20 años y resulta que en lugar de decir Nuevo León Tamaulipas que nos han puesto la muestra en el funcionamiento de tribunales electrónicos en el uso de las nuevas tecnologías para la impartición de justicia ayúdenos a implementar estos proyectos en el resto del país creo que si México sigue siendo el país surrealista en el que uno lee los ensayos donde hablan los pueblos y cosas de esas y las sillas y las mesas tienen voz la pregunta será si no nos van a decir miren como en la ciudad de México no hemos hecho absolutamente nada y todo el país tiene que funcionar igual echen a la basura todo lo que han hecho y todos al retraso como en la ciudad de México ¿qué no le parece este un riesgo real? no digo yo creo que sería una cuestión extrema yo creo que las entidades federativas pues conservan un poco de aquella soberanía inicial y tendrán en la organización de sus tribunales pues que implementar por eso decía yo que todavía queda la parte orgánica de la legislación local para poder ir adecuando cómo los órganos impartirán justicia utilizando este nuevo código yo creo que no nos podrán uniformar en cuanto a la operatividad de los poderes judiciales porque no lo dispone así la codificación ni así lo refiere la norma constitucional exclusivamente es la atribución del congreso de la unión para emitir la legislación procesal única en materia procesal civil y en materia procesal familiar fuera de ahí pues la estructura de los tribunales creo que no no estaría en riesgo mucho menos cuando incluso ya los propios tribunales locales que gozan de este tipo de herramientas pues han ligado sus herramientas con las del poder judicial de la federación para la sustanciación principalmente de los juicios de amparo directo entonces pues usualmente ya la propia conectividad hace que puedas enviar el expediente completo que puedan acceder al expediente completo y pues eso es difícil ya de ir hacia atrás ya lo 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 han dado difícilmente lo van a a quitar yo creo cuando menos esa es mi opinión sí a mí me parece reconfortante esto que usted está diciendo y parece lógico es decir que si por ejemplo en el caso de Nuevo León ya se ha trabajado por más de 20 años en consolidar y fortalecer el tribunal virtual otros tantos años que se ha trabajado en Tamaulipas y hasta ahí llega mi conocimiento del funcionamiento de los tribunales electrónicos en los estados de la república naturalmente el estado del poder judicial federal pero ese funciona funciona aparte ahora en materia de una nueva legislación normalmente lo que ocurre es una lluvia de amparos es decir no tanto por el deporte de promover amparos que de pronto puede llegar a ser interesante sino porque en realidad una nueva legislación trae nuevas ideas nuevas redacciones nuevas imprecisiones que con frecuencia necesitan ser ajustadas esto usted cree que también va a ocurrir con este nuevo código claro eso será común siempre hay situaciones que quedan fuera de pues de la imaginaria de la norma verdad y que bueno pues necesariamente tendrán que resolver los tribunales federales con su interpretación o se irán resolviendo los aplicadores de justicia pero en su momento de hacer la interpretación generarán un criterio que será diferente al de otro lado y bueno pues tendrán que acabar siempre en los tribunales federales para que nos den la interpretación de tal disposición acorde a nuestro sistema de impartición de justicia y obviamente siempre acorde a todo lo que sería nuestra disposición principal que es la Constitución Federal de la República en esa medida creo que una legislación nueva pues no va a abarcar prácticamente la solución de todas las cuestiones habrá cosas que queden pendientes y que bueno pues en la misma en la misma necesidad de pues proyectar su solución pues se recurran a estas medidas a través de los juicios de amparo como bien lo refería o a través de las apelaciones que van a generar criterios y criterios que al final de cuentas caerán en la justicia federal ese es nuestro sistema y es como como seguramente lo vamos a ver en breve como se vio con la implementación de la justicia oral mercantil como lo estamos viendo con la implementación de la justicia laboral como lo estamos viendo o lo vimos ya también un poco con más tiempo la implementación de la justicia penal y con la propia legislación de amparo que hubo que llegar a generar interpretaciones hasta el más oportuno sí porque la pregunta aquí y yo sé que le estoy haciendo algunas preguntas de examen profesional pero con toda su experiencia y la apertura y generosidad con la que ustedes me ha tratado me atrevo a hacerle el cuestionamiento y la pregunta es ¿realmente se necesitaba promover esta reforma? es decir ¿realmente era necesario quitarles las facultades a los estados y teníamos una codificación tan deleznable que necesitaba ser simplemente borrada y crear una nueva que viniera hecha por los iluminados de las torres de marfil? Prácticamente ahí sí sería bastante parcial en mi opinión porque dentro de mi análisis constitucional dentro de mis líneas de administración yo soy promotor del federalismo y decíamos de ese federalismo de 1824 en donde las entidades federativas aunque creadas por la propia creadas a la inversa de la unión americana del centro hacia afuera de afuera hacia el centro como se creó la nación americana pues en esa intención federalista pues prácticamente diríamos que estamos viviendo una involución del federalismo no estamos evolucionando sino al contrario estamos regresando hacia atrás cada vez menos federalismo y lo vimos desde esas primeras codificaciones si tomamos en cuenta que la disposición más modificada en los poco más de 100 años de nuestra constitución ha sido el artículo 73 que son las facultades del congreso de la unión cada vez le damos más y obviamente eso es en detrimento de las entidades federativas entonces yo me imagino que pues en esta intención de volver al centralismo claro conservando cuando el sistema federal pero cada vez más centralizado pues no había necesidad a lo mejor establecer algunas bases desde el texto constitucional que se uniformaran si era lo que querían que la oralidad se operara en el proceso civil y familiar bueno pues desde el texto de la constitución se diría que la justicia civil sería o será oral o sea otro retoque al 17 y bueno pues ahí nos vamos ¿verdad? exactamente y dejarle a los legisladores locales esa evolución o a la propia academia de las localidades si vemos las grandes figuras jurídicas que han motivado evolución pues desde desde el juicio de amparo allá en la constitución yucateca hasta el establecimiento de los consejos de la judicatura todo lo relacionado con el tema de mediación o con lo de transparencia pues todo ha salido de las entidades federativas y los han los han incorporado a lo que es la constitución general de la república entonces yo creo que con esto pues se va limitando cada vez más y bueno pues tenemos una involución tremenda del sistema federal mexicano pero en mi concepto si usted me dice yo hubiera preferido que el legislador local pudiera ir resolviendo los problemas de legislación procesal aquí en casa imagínese ahora cómo cómo vamos a hacer para tratar de modificar una norma federal tendríamos que convencer a nuestros pocos diputados federales porque los estados del norte tenemos pocos diputados federales contra los estados como el estado de méxico la ciudad de méxico que tienen el gran cúmulo del congreso de la unión en este programa he tratado muy principalmente entrevistar gente que no es de la ciudad de méxico porque a mí me parece que al tener de frente a una persona como usted tan sólida intelectualmente podría uno con claridad decir mandar el mensaje de que más allá de chico en cuaj si existen algunas mentes brillantes y algunas cabezas pensantes pero bueno ese sería cómo es la materia probatoria en el código procesal vigente en Tamaulipas y cómo era en el efímero código luengas que tantos problemas dio era un problema nada más de la oralidad absurda e ininterrumpida de 10 a 5 de la mañana o también había problemas de tipo probatorio recursos y otras cosas bueno pues obviamente siempre en las disposiciones procesales se genera pues la posibilidad de inconformarse para qué pues perseguir la razón si existen recursos para generar esas inclinaciones en la actualidad nuestra legislación procesal pues tiene su catálogo de pruebas que bueno pues tenemos todavía las pruebas tasadas verdad en algunos casos que al parecer tengo entendido cuando menos de referencia variará ese sistema en la nueva legislación pues veremos a ver dándole un poquito más de atribución al juzgador para valorar las pruebas no eliminar un poco el tema de la tasación y bueno pues tratar de yo creo que en la actualidad de eso pudiera ser una referencia pero pues tendremos que pues contar con jueces de gran calidad profesional el dejar que garantizar a través de los propios consejos de la judicatura que los jueces lleguen al cargo sean jueces que hayan pasado por los filtros adecuados que sean jueces que hayan que hayan demostrado su capacidad intelectual su conocimiento del derecho y que tengan obviamente una conducta intachable porque lo he dicho siempre el juzgador tiene sobre su cabeza la espada de Damocles en el caso de que generalmente está pues pendiente de la decisión del pueblo y por eso quizá todas estas innovaciones del impulso a la publicidad y a la inmediación para que el pueblo esté vigilante de que el juez que está en frente de la audiencia pues esté actuando con corrección yo creo que pues la legislación actual de Tamaulipas tiene su sistema probatorio con de corte completamente tradicional ya decíamos pues de dónde deviene su origen y en el caso del código Luengas pues fue un código que trató de evolucionar pero pero también conservaba en el tema probatorio ese esa pues no no fue tan revolucionario fue un poco más el tema del desahogo de las pruebas en una misma audiencia que fue lo que prácticamente martirizó tanto a la judicatura como al foro litigante es decir que realmente no era tan innovador como se pretendía simplemente tenía su principal punto rovedoso era este de las audiencias concentradas sin fin y sin posibilidad de ser interrumpidas ni atendiendo siquiera la naturaleza de las pruebas ni de nada así es sí en realidad yo creo que la idea en ese momento es decir cómo acortamos el procedimiento pues a través de una y lo que lo alarga es el desahogo de las pruebas bueno pues acórtalo acórtalo y hemos visto toda esa intención sobre todo por ejemplo en la legislación en el en el juicio de amparo no o sea a ver espérame ya todo me lo vas a hacer valer hasta el final verdad y y ahora pues igual en el caso del procedimiento mercantil si a ver no hay no hay recursos todo lo haces valer en la apelación y te vas hasta el final del evento esa es la forma en como el legislador ha buscado acortar los procesos en el caso del código procesal civil de esa época del 86 pues nos dijeron bueno pues aquí lo podemos acortar en una sola audiencia y hay que se desahogue todo porque así ya queda el expediente listo para una breve periodo de alegatos y bueno pues se dicta la resolución si yo realmente desde el punto de vista procesal para mí es muy difícil entender porque en México permanecemos ciclados con las mismas instituciones les vamos dando vuelta y no progresamos ni siquiera conceptualmente cuando hay tan buenas experiencias y tan buenas prácticas en algunos otros países incluyendo por ejemplo en el Canadá en la provincia de Quebec en donde hay un código de procedimientos civiles de tradición romano-germánica pero a la vez se aplica el procedimiento del común law y la tradición de precedentes del común law porque ese es el sistema predominante a nivel nacional pero si realmente me parece una problemática grave que muchas de las grandes reformas procesales que se hacen en realidad es maquillar el punto A, B y C conforme a la jurisprudencia aquella y es decir parece una justicia más orientada a satisfacer a los juzgadores a los miembros de la judicatura que a los justiciables ¿qué opina usted de esto que yo le estoy diciendo? a lo mejor es una exageración y una injusticia de mi parte hablar en estos términos no, bueno pues es una apreciación que usted tiene como como operador jurídico y yo creo que eso es pues es factible en realidad yo creo que la labor del Estado es principalmente impartir justicia digo del Estado en el ámbito jurisdiccional impartir justicia de la mejor manera el buscar que la justicia sea pronta sea expedita sea imparcial y sea completa eso es algo necesarísimo y mientras no se logre pues como lo decía yo en esa tesis del doctorado es un tema inacabado ¿no? podemos ir enmendando legislaciones podemos ir cambiando disposiciones de lo que en la actualidad nos rige buscando una evolución pero si no logramos esas cuatro características de la impartición de justicia que están que emanan de la propia constitución pues entonces no vamos a estar cumpliendo dentro del Estado constitucional y democrático de derecho que tenemos perfilado desde nuestro texto magno ¿verdad? entonces yo creo que aquí pues si 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 lo que se busca es satisfacer a los juzgadores pues yo creo que estamos equivocando el camino lo que se tiene que hacer es impartir justicia a la ciudadanía pronta expedita completa e imparcial es decir teniendo al justiciable en mente y en realidad a mí me consta de primera mano no y aquí este es una opinión en donde que que no le solicito sino voy a dar mi opinión que en Tamaulipas hay jueces muy dignos muy capaces y muy probos que dignifican la función judicial esto me parece importante resaltarlo que hay frijoles negros o pedazos de negros en el arroz bueno yo no he tenido el gusto de conocer a ninguno pero estoy seguro que eso existe en todos los ámbitos de la vida en todos los países del mundo ahora cuénteme desde el punto de vista de los litigantes hay mucha incertidumbre respecto a la posibilidad de un nuevo código de procedimientos civiles esto también está ocurriendo al interior del poder judicial yo creo que está sucediendo en todos los operadores jurídicos en realidad la participación de los jueces pues es fundamental pero quienes van a impulsar todas estas cuestiones son los abogados y hoy tenemos también involucrados a los notarios porque también tienen parte de referencia en esta nueva legislación para todo lo relacionado con la jurisdicción voluntaria entonces bueno pues yo creo que la preocupación tiene que ser general y obviamente también en el caso de las escuelas de derecho pues la preocupación de enseñar ya a sus estudiantes a sus alumnos un código que seguramente estará en operatividad cuando sus egresados estén ejerciendo ya la función de la abogacía entonces yo creo que la preocupación tiene que ser general debe de ser general y que no nada más debemos preocuparnos sino como generalmente dice la conseja popular habrá que ocuparnos para tratar de ir resolviendo ese tipo de cuestiones el conocer el código el encontrarle sus defectos y el ver la posibilidad de que se puedan solucionar esos defectos ya sea con la interpretación judicial o incluso con una posible iniciativa de reforma bueno también la sabiduría popular dice que si no está descompuesto no hay que arreglarlo y la antítesis de la sabiduría popular dice bueno si no está descompuesto hay que descomponerlo y así tenemos algo que algo que arreglar al irse acercando el final de nuestro programa magistrado yo quisiera volver a agradecerle su apertura su generosidad y realmente sus eh su precisión al al contestar algunos de los puntos que he mencionado que estoy consciente que son sensibles y que normalmente en México no se atacan frontalmente como usted con claridad los ha atacado yo creo que esto eh revela eh su inclinación y su actitud académica pero veo que nos quedan muchas cosas por conversar y que si el programa durara 10 horas pues a lo mejor podríamos rascarle pero el tiempo eh apremia y a mí me gustaría invitarlo para que nuevamente nos podamos reunir en estos micrófonos a conversar sobre algunos de los temas que nos quedan pendientes o alguno otro nuevo donde seguramente eh usted tendrá mucho que aportar pero al acercarse la necesidad de cerrar el programa a mí me gustaría pedirle que nos haga el favor de dirigir un mensaje para el público que semana a semana nos hace el favor de escuchar muchas gracias don Carlos en principio pues agradecerle la deferencia de haberme invitado a participar en su programa eh y bueno pues a la comunidad en general decirles bueno pues que al final de cuentas no dejamos de ser una sociedad que se rige bajo normas y que las normas emanan de nosotros mismos porque nosotros somos quienes elegimos a quien elaboran esas normas hay que tener mucha precisión con eso tratar de que nuestros legisladores que son quienes elaboran nuestras normas sean las personas adecuadas sean las personas preparadas a veces nos vamos como si fuesen artistas con la popularidad o la simpatía pero yo creo que hay que reflexionar eh siempre en el momento de elegir a quien en el futuro será el representante de nosotros en alguna de las cámaras ya sea locales de diputados o federal de diputados o senadores pues que sean las mejores personas para que estas inquietudes que tenemos todas las personas de bien dentro de una sociedad como la mexicana pues se vean reflejadas precisamente en las normas que pues emanan de ese poder y que bueno pues cuando haya que atacarlas para eso está el foro ese foro que necesariamente tiene que capacitarse cada vez más con la intención pues de generar la aplicación de justicia yo les digo a mis alumnos que generalmente en el en el sistema jurisdiccional de nuestro país pues para ganar un asunto en principio hay que tener la razón y en segundo lugar hay que saberla pedir por todo aquella aquel tema del estricto derecho pero la última y la más importante es que te la quieran dar porque luego los juzgadores parecen ser abogados contrarios a cualquiera de los dos litigantes un tercer litigante que está buscando cómo pues detener el paso del proceso y eso pues no debería de ser la justicia como lo decía en un momento pues debe ser pronta y expedita y luego ante actitudes beligerantes de los juzgadores que están buscando a ver dónde no pusiste el punto para decir no mira aquí le faltó esto y por consecuencia pues eso oscura tu promoción entonces pues yo creo que eso es lo que tenemos que ir superando tenemos que ir evolucionando con preparación del foro y preparación y esa la tenemos que exigir como ciudadanos de nuestros juzgadores yo creo que en la medida en que logremos esos tres puntos saber elegir a nuestros legisladores que el foro se aplique en su estudio en su preparación y que sepamos también exigir los auténticos juzgadores es como iremos mejorando nuestro estado de derecho muchas gracias yo quiero agradecer nuevamente al magistrado Armando Villanueva Mendoza por su generosidad por su apertura y por su asertividad frontal al ir comentando sobre cada uno de estos puntos que son de por sí complicados y que implican un poco una labor de especulación pero no una especulación acerosa sino la especulación de quien ha sido formado y quien tiene conocimiento del campo sobre el que incursiona al público que semana a semana nos hace el favor de acompañarnos en este programa les recuerdo que su opinión es muy importante para nosotros nos interesa tratar aquellos temas que les puedan preocupar particularmente a todos y cada uno de ustedes así es que sin más por el momento agradeciendo nuevamente al magistrado Villanueva por su participación me despido y espero poder tener el gusto de verlos la próxima semana muchas gracias a a a a